Hoy voy a defender a Jonah Hill, bueno más o menos, creo que la mayoría de ustedes han visto una película de Jonah Hill en algún momento de sus vidas Si han estado atentos a las redes sociales pueden ver que Jonah Hill fue acusado de abuso sentimental específicamente hacia su expareja Que no recuerdo muy bien el nombre pero no es el chiste, no es a lo que quiero llegar ahorita y no es importante ni relevante para la historia Y defendería este punto siendo este estúpido Jonah Hill o siendo cualquier otro ser humano, hombre o mujer en el planeta Y aquí les voy a decir por qué, primero que nada, insisto, esto no tiene nada que ver con que me caiga muy bien como actor Porque no lo conozco como persona, este Jonah Hill, no estoy diciendo que lo que hizo estuvo mal o estuvo bien Para poner en contexto, la exnovia de Jonah Hill filtró unos mensajes que este le mandó durante la relación Donde pues él expresa de que oye si quieres ser una modelo, salir con tus amigas que son retóxicas y tienen un pasado y presente bastante turbio Quieres seguir saliendo con tus amigos y que la chingada, quieres seguir subiendo fotos semidesnuda y la madre Pues probablemente no soy la pareja ideal para ti Y después de cierto tiempo esta mujer filtra los mensajes y pues la gente como se debe se vuelve puta madre loca Y que chingón, que chingón que salga este tipo de diálogos a la sociedad Y ahí es donde entro yo, la única voz de la verdad y la razón en este país y en todo el mundo No, no hizo nada malo mi compadre Decirle lo que quieres a tu pareja o lo que buscas de una pareja a una persona no tiene nada de malo Si, muy probablemente, no lo dudes, este wey es un hombre bastante inseguro para pedirle este tipo de cosas a esta bella mujer Sin embargo, está en todo su derecho de puta madre hacerlo wey O sea, como me explico, yo puedo hoy día mandarle un mensaje a Dua Lipa y decirle desde mi corazón Señorita Dua, me encantaría poder pasar tiempo valioso con usted, llevarla de la mano por el parque Y tratarla como jamás la había tratado un hombre en su vida Pero ya para poder hacerlo, necesito que dejes de cantar Que dejes de subir fotos seductoras al internet o fotos en general Y que por supuesto, dejes de ver a Jack Harlow Yo, estoy en todo mi derecho de mandar ese puto mensaje Y si Dua Lipa en algún momento lo lee Va a hacer lo que cualquier otra mujer hace o haría en su posición Me mandaría a la verga con todo el puto derecho del mundo Es muy probablemente sí Pero a lo que quiero llegar es que últimamente y lo sé Y especialmente nosotros los hombres estamos aprendiendo a navegar en esas aguas turbulentas En las que qué está bien, qué está mal, qué sí puedes decir, qué no puedes decir Y vengo a recordarte y a decirte de que tú puedes decir lo que se te hinche el huevo izquierdo Y no es que esté bien o esté mal lo que estés diciendo Sino que está consensuadamente pensado que lo que tú dices, lo que tú quieres expresar Pues va a haber alguna repercusión Y como hombre, y te lo digo también por experiencia y porque conozco mucha gente Que también se reprime de cierta manera porque ya no sabes qué decir y qué no decir Porque como que no quieres cruzar esa línea y verte como algo que no eres O sea, porque la mayoría de las veces no eres ese hijo de puta que tú crees que eres Nosotros hombres y también mujeres y toda la persona que haya nacido en este mundo Incluso los animales, no nacen sabiendo qué hacer y qué no hacer Cómo actuar y cómo no actuar O sea, eso es un pedo que se va aprendiendo y luego descubriendo Y luego aprendiendo de nuevo y redescubriendo y la chingada Y estás en constante cambio Y no porque Jonah Hill tenga los años que tenga 35, 40 o incluso si estuviera 80 Significa que ya sabe y ya tiene la clave para cómo ser un gran ser humano Y ojo, no existe esa clave de cómo ser un gran ser humano Entonces volviendo al tema que nos ocupa Él está en todo su derecho de llegar con la persona Quiere pasar el resto de su vida O mínimo está haciendo un intento muy fuerte O haciendo un pendejo intento de Y decirle, wey, a mí no me gustaría estar con alguien Mujer o hombre Que tenga estas características Porque pues me hacen sentir inseguro Claro, son mis inseguridades Y son mierdas con las que yo tengo que cargar todos los días Pero pues teniéndote como pareja No va a ayudar Si me entiendes, obviamente tengo que poner en mi parte Pero ese es otro tema Incluso lo pone en el mensaje Le dice, si esto no son condiciones A las que te gustaría seguir Entonces creo que esta relación debería terminar O no sé cómo lo pone en el mensaje Le dice, entonces esto no creo que va a funcionar ¿Qué verga tiene de malo ese pedo, wey? No le estás haciendo daño a nadie Por darle dos opciones En ningún momento le está poniendo una pistola en la jeta Diciéndole que quédate conmigo O la chingada Mira, mínimo hablando Desde el punto de vista de ser hombre No conozco a un hombre Que no sea inseguro En algún aspecto Y a veces esas inseguridades Se traspasan a nuestras relaciones Intranquilos No solo de pareja Sino familiares De amigos De todo Simplemente que siento que no es justo El odio que está recibiendo yo una heel Porque probablemente muchos de nosotros la admiramos Y cuando vemos que una persona que nosotros admiramos Está siendo atacada por ese tipo de cosas O alguien de una figura pública Está siendo atacada O criticada O por estas cosas que está haciendo Por simplemente hablar con honestidad Nos pone en una Tanto mujeres como hombres En una posición muy Como que contra la parada Al momento de que nosotros quiera expresarnos algún día Con nuestra pareja Familia Amigos Lo que tú quieras Por miedo a ser juzgados Ante el ojo público Claro, wey Porque mensajes como los que ha sacado Jonah Han sacado mucha gente Y sí, obviamente el nivel de daño Que le ha causado a la otra persona Puede variar Pero mínimo en este caso Yo creo Que si eres completamente honesto Con lo que sufres Con lo que estás trabajando Con lo que te falta Y le haces entender a esa persona Qué tipo de acciones Ella está tomando Inconscientemente O conscientemente Independientemente De que lo haya querido hacer Con dolo hacia ti O no Está causando daño Y le dices Que no puedes continuar O que no te gustaría continuar Si esto sigue pasando Y le haces la opción Respetuosamente De no seguir Estás en todo Tu pendejo Derecho De no recibir crítica Especialmente externa Por hacerlo Por eso quería hablar Es muy de la verga Tener que reprimir Tus sentimientos Tus palabras Tu todo Por miedo Por miedo a ser juzgado Por miedo a ser criticado Por miedo a ser cancelado Por miedo a hacerte a un lado Por cómo piensas Por cosas que Gran parte de tu vida Y estoy seguro Que hasta que te mueras Son cosas que están fuera De tus manos Y más en las manos De donde naciste Cómo te criaron En dónde te criaste Junto a quiénes O sea no más tus familiares Tus amigos Tu comunidad Tu escuela Tus maestros Tus tutores Tu puta Donde jugabas fútbol Wey Todo eso te va formando Así como una puta plastilina Hasta que vas endureciendo Y ya de grande Quieres cortar el brazo Y ponerlo nuevo Pues se va a ver Medio culero Y va a ser algo Probablemente desastroso Pero es parte de la vida Y no puede ningún ser humano Tanto hombres como mujeres Detener ese tipo de crecimiento Sí Lamento decirlo A veces te vas a llevar A gente de encuentro Como un vergo de gente Te ha llevado a encuentro a ti Es normal No pasa nada Lo que estás pensando Cómo piensas En torno a las relaciones En torno a ti mismo En torno a tu familia En torno a tus amigos La sociedad La comunidad La iglesia Lo que tú quieras Está bien No pasa nada Y si tienes que cambiar Porque en verdad Quieres cambiar Está perfecto Y si la tienes que cagarla Para hacerlo Cágala Qué chingón No tenemos solo una oportunidad En la vida De cagarla Y ya se acaba la puta vida No, no es cierto No, no Eso es muy nuevo Digo Al final de cuentas Es un diálogo Yo no tengo la razón Pero a lo que quiero llegar Es que nadie la tiene No estoy defendiendo A John Nahill Estoy defendiendo La libertad de pensamiento Y por ende La libertad de expresar Esos pensamientos Esto va más allá De un actor Y de una surfista O modelo Y la chingada Esto Esto nos involucra A todos nosotros Nada más Bye bye